Hola amigos, así que ya acabo de salir a trabajar. Así salgo de trabajar, ¿verdad? Este, no, no les cause shock. Literalmente acabo de salir. No sé si pueden ver, pero ya está casi oscureciendo. Ya pueden ver la luna. Ahí se ve. Aún traigo mis guantes. Miren, lo único que voy a hacer es lavarme las manos, quitarme el morral. Morral, ¿verdad? Este video va a ser este, mi rutina de noche. Así que como salgo a las 5 en punto de trabajar, ya se está haciendo de noche. De verdad, ya lo considero esto ya la tarde o la evening, como le pueden decir. So this is going to be my evening and night time routine. Va a ser mi rutina de la tarde y de la noche. Como madre trabajadora, madre soltera. Y pues lo primero que hago es salir de trabajar, quitarme mis pañuelos, que casi se me estaban cayendo, ¿verdad? Porque ando una mandarina y las ramas me la quieren tumbar a cada rato. Quitarme todo esto, quitarme el guante. Quitarme la llave. Y ahora lavarme las manos y vamos a ir por los niños y limpiarme un poco la cara, ¿verdad? Porque miren, literalmente así sale uno de trabajar de la mandarina. No es show, no es juego. Esto es la realidad, pero como ya soy una persona que no le tengo miedo para nada a la tierrita, ¿verdad? Estará bien, todo bien, todo bien. Ahorita mi mamá está en el baño. Yo también voy a usar, voy a usar el baño, lavarme las manos, ahí está mi mamá metida, ¿ok? Así que mi mamá va a agarrar unos burritos, yo voy a poner gasolina para mañana y para hoy, ¿verdad? Porque ya me hace falta. Y esto es usualmente lo que hago para tener, para no batallar mañana en la mañana, ¿verdad? Y así que voy a poner 20 dólares de gasolina. Precios de la gasolina, déjenme ver si les puedo hacer zoom. Estos son los precios de la gasolina. Precios de la gasolina. Bueno pues amigos ya vieron el recorrido Ahora ya estamos en casa Ahora lo que voy a hacer es prepararme Para hacer de comer, bañarme, cuidar a mi hija Etcétera, etcétera Hoy subió un video, así que también tengo eso pendiente Tengo que leer ahora todos los comentarios Ya cuando esté me voy a acostar, ¿verdad? De dormir Bueno pues continuamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que les voy a estar demostrando los productos que uso para el cuidado de mi cabello El shampoo que he estado usando es de Mix Easy Y es una fórmula única Vas al sitio de internet y ahí puedes escoger la fórmula que quieres Escogiendo los ingredientes que necesitas para el cuidado de tu cabello También estoy usando el mismo acondicionador Otra fórmula diferente Pero también la fórmula se llama Bélgica Rendón Para mi cuidado de piel Todas las noches estoy usando la Face Cream de Mix Easy Me deja la piel tan suavecita todas las noches después de bañarme Cuando salgo del trabajo También me gusta usarla para humectar mi piel antes de usar maquillaje Vea Mix Easy y también crea tu propia fórmula única Para el cuidado de tu cabello y de tu piel ¡Gracias! 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 1, 2, go Así que primero paso tiempo conmigo Y luego actualizo mis cosas Mi amigo es Toño Tiene un amigo que se llama Toño Así que vamos a tomar agua Acompañar nuestras costadas de tinga con agua Obviamente las mías están preparadísimas Esta es la de bombón Y vamos a comer Tenemos hambre, pero ya saben El trabajo de mamá es el más difícil del mundo Así que les quiero mandar un gran saludo A todas las mamis del mundo Ya sabemos que el ser madre Es el trabajo más difícil del mundo Es constante las 24 horas Especialmente las que estamos solas Que no tenemos ayuda de nadie Vamos a trabajar Todo el día llegamos Hacemos de comer, atendemos a nuestros hijos Y si tienes doble trabajo como el mío Llegas aún a trabajar Y eso de ser sola Madre soltera Ser una trabajadora de campo Y tener tanta responsabilidad Jamás he puesto algunas quejas Que no tengo tiempo para subir videos en YouTube Porque como dicen para el que tiene ganas Lo hará Así que a comerse a mucho Ok Me calla Georgie Me calla Georgie Me calla Georgie make a video Of you guys Hey let's dance You're laughing Mhmm Oh ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!